En los exteriores de la mecánica ubicada en la cooperativa paracaidista al noroeste de Guayaquil, familiares y amigos de Fabián Mora, de 26 años, lamentaban lo sucedido. Según se conocía, el joven trabajaba en la parte baja de un transporte de pasajeros, cuando las gatas puestas cedieron. El fallecido lo que estaba haciendo es unos trabajos de cambio de frenos, ¿no?, de mantenimiento. Y al parecer las gatas ceden y hace que el bus se caiga encima. Según uno de los mecánicos que llegó al lugar, decía que en este tipo de trabajos uno debe tomar las medidas de precaución para evitar situaciones como esta. Siempre tiene que poner de ambas llantas, tiene que poner una piedra o algún taco de madera para que no ruede el vehículo que está trabajando. Los familiares denunciaban que en la mecánica no se aplicaban medidas de seguridad para sus empleados. Y solamente ha habido un trabajador, o sea, lo que comenta la esposa es que siempre lo explotaba. Entonces eso tienen que investigar o clausurar el lugar. Se dice que él salía de las 8 de la mañana de la casa hasta 9, 8 de la noche lo tenían elaborando con el mismo sueldo aquí. Fabián Mora deja dos niños menores de edad en la orfandad. Mauricio Ceballos, TC Televisión.